Estuvimos haciendo unas terminaciones en las galerías con toda la parte de veredas, pusimos losas nuevas, arreglamos todos los asadores, estuvimos pintando, siempre manteniendo la estética del lugar donde vienen los afiliados, donde ellos disfrutan, festejan bautismo, cumpleaños, se juntan con amigos. Bueno, nosotros tenemos por objetivo siempre mantener todo bien acomodado para que cuando ellos lleguen estén en perfectas condiciones las instalaciones y por eso siempre les pedimos que así como se lo entregamos y eso, lo devuelvan. Es de destacar cómo ha crecido en la fase de edilicia el Centro de Empleo de Comercio. Sí, bueno, pero era por una demanda de la gente y nosotros lo que nos vienen diciendo y tenemos una comisión directiva que trabaja full, que eso es importante porque uno solo no puede hacer todo, así que yo siempre digo y destaco la comisión directiva, incluso los chicos que trabajan acá con nosotros, la secretaria, Oscar allá atrás y eso, que están continuamente pendientes de que todo funcione bien. Y sí, solo no se puede, es así. Para la gente que no conoce, uno ingresa al Centro de Empleo de Comercio, tiene un salón de usos múltiples. Nosotros tenemos un salón de usos múltiples para 140 personas y después tenemos un saloncito más chico que es la cocina del salón pero que muchas veces se utiliza para eventos de 30 a 35 personas y que la gente lo usa mucho durante la semana, los fines de semana. Todo tiene sus asadores, baños, todos los sanitarios en perfectas condiciones y atrás tenemos otro predio con dos quinchos, con asadores también sanitarios. Y bueno, y después en lo último que construimos, que fue acá arriba de las oficinas, tenemos los consultorios, así que bueno, están trabajando los odontólogos, psicólogas, bueno, y hay un montón de proyectos más que ya pronto se los vamos a ir contando. Muy bien.